Lo único que hacen es pedirme constantemente documentación nueva. Ellos ya no me han traído más documentación porque lo saben todos de mí. En un mes nos han pedido tres veces los mismos papeles, se los hemos llevado y nos vuelven a pedir los mismos papeles. Ni nos dicen ni si ni no, la casa es de mi hija, nosotros estamos ayudándola pero no podemos y tenemos que estar así de esta forma y no nos está escuchando una enfermedad. Lo que nosotros estamos es enfermos perdidos los dos, mi marido y yo, porque nos está dando chuchos a qué instante. Y esto no puede ser. Lo mismo es todo, siempre lo mismo, lo de la declaración de la renta, todo lo que nos tienen que pedir y todo lo tienen hecho. Yo sé que lo tienen todo, sé que lo tienen todo. En un mes tres veces se lo hemos mandado y firmado y sellado. ¿Qué quieren más? Sí, sí, los voy a mandar todos por saco a todos. Lo que queriden es una dación en pago pa' Magirrey y Armando. Esta familia no puede seguir pagando la hipoteca, la hipoteca está a nombre de su hija, que su hija fue la que pidió el préstamo para tener una vivienda. Esta persona, hasta su hija, está en paro, no tiene ningún trabajo, ninguna relación laboral, por tanto no puede hacerse cargo de la hipoteca. Y el banco se acoge a que como la valista tiene una pequeña pensión con la que pueden tirar para adelante, pues tienen que ser la valista que paguen la vivienda. Nosotros entendemos que los bancos tienen que ser flexibles, que tienen que entender que las familias cuando no pueden pagar es porque no pueden. o porque no quieran, pero tienen que dar una solución viable para que las personas puedan vivir y no ahogar a los abalistas. Hemos presentado el inscrito, como es de rigor, el director lo ha entendido muy bien, se compromete a mandar ese inscrito a su central, que está en Málaga, donde está el Miguel Ángel, y que lo van a estudiar, más o menos lo que siempre nos dicen, ¿no? Lo tenemos que esperar y a ver qué pasa nada más, no tenemos más noticias. Yo esperaba que me iba a ir con la relación ahora, pero no ha sido así, no ha sido así. Vale, aprovecho para daros las gracias por el apoyo. Y si no hay solución, habrá más presión. ¡Hoy no vamos, mañana volveremos! ¡Hoy no vamos, mañana volveremos!